Curadas tu compañía, en información presenta efemérides Orgullo Venezolano, jueves 21 de octubre. En 1766 en la zona norte del país ocurre el terremoto más fuerte de Venezuela. En 1777 se funda la ciudad de Los Teques, hoy capital del estado Miranda. En 1909 nace en Huachara, estado apure el poeta Julio César Sánchez Olivos. En 1932 muere en Maracay el poeta Carlos Borges Requena. En 1952 muere en Caracas el abogado Leonardo Ruiz Pineda. En 1965 nace en Caracas el actor Víctor Cárdenas. En 1968 nace en Caracas el músico Cayayo Troconis de la banda Sentimiento Muerto. En 1995 muere en Por la Mar el escritor y dramaturgo José Ignacio Cabruja. Ese mismo día nace en Caracas nuestra atleta campeona olímpica Yulimar Rojas. En 2013 muere en Caracas el periodista e historiador Óscar Llanes. El 21 de octubre del 2016 se funda la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela. Y desde el 2012 es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Mi nombre es Alejandro Gamboa Gamboa Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.